Si fue casualidad conocerte, que me garantiza que voy a tenerte Esto es el destino, no es cosa de suerte, ya que estás aquí no voy a parar Y sé que también quieres, mi único interés es caminar contigo por la ciudad Y a través de ti poder observar, si algo bueno de mi te quiere llevar Ahora dime, si a mi número vas a llamar, si tienes problemas te voy a escuchar Si es por tu pasado ya lo puedes pisar Y sé que también quieres, mi único interés es caminar contigo por la ciudad Y a través de ti poder observar, si algo bueno de mi te quiere llevar Pasan las doce y ya te conozco, de mi noche es tu la luz, mi sombra ya la despojo Me encanta tu locura, veo en tu rostro ternura, pero también una sonrisa que expresa de ablura Soy tu santo y tu mi bendita casualidad, la oscuridad penumbra nos debilita Nuestro romance se paraliza mientras en la acera frío un puse el humo nos alivia Cuando dos almas gemelas son tal para cual nunca se quitan Y sé que también quieres, mi único interés es ganar y nunca perder Y sé que también quieres, mi único interés es caminar contigo por la ciudad Y a través de ti poder observar, si algo bueno de mi te quiere llevar Prepárame la pista que voy a aterrizar, disfrutando de tus mares y de todos tus paisajes Para llegar a ti no me importa pasar tantos peajes, quiero estar contigo pase lo que pase Soy consciente de que los dos, hemos tenido que ver lo malo de una relación Pero antes de que pase el tiempo y cambie de opinión, verás que he aprendido de todas estas lecciones Sé que también quieres, mi único interés es caminar contigo por la ciudad Y a través de ti poder observar, si algo bueno de mi te quiere llevar Ey yo, Johan Tavares, baby Yo, este Jersey L, una combinación diferente Ando con la G y la S